A la hora de añadir nuestros datos a nuestra hoja en Excel, lo podremos hacer o bien escribiéndolo directamente sobre cada una de las celdas o bien podemos importar los datos desde un documento TXT, entre otros tipos de formatos, pero en este caso nosotros lo vamos a hacer con un documento TXT. Nuestro documento TXT está aquí en datos, le vamos a decir abrir y observad como hay una separación entre cada uno de los ítems que componen mi tabla y esto es así porque se les ha dado un formato previo, un formato previo que puede consistir en tabulaciones, en puntos y comas o cualquier otro signo de puntuación. Voy a hacer archivo nuevo para que veáis la diferencia y aquí por ejemplo puedo decir clase ofimática número 1. Si yo clase ofimática número 1 lo copio tal cual, control C, me vengo aquí y hago control V, toda la frase queda contenida en una única celda. Si yo pretendo que clase vaya en una celda, que ofimática vaya en otra celda, que número vaya en otra celda y que 1 vaya en otra celda, lo que debo hacer es darle un formato y para eso tengo varias opciones. La que vamos a ver en este vídeo será simplemente tabular. Entonces yo me vengo aquí, veis, le doy a la tabulación, me vengo aquí, le doy a la tabulación y vengo aquí y le doy a la tabulación. Si yo ahora selecciono este texto, hago control C y me vengo aquí, justo ahí y hago control V, es decir pegar, observad como ahora clase estará en una celda, ofimática estará en otra, número estará en otra y uno estará en otra. Selecciono todo, voy a borrar el contenido, botón derecho del ratón, borrar contenido. Me vengo a esa celda y en, vamos a cerrar aquí, justo en este archivo, ese proceso de dar tabulaciones ya se ha realizado. Entonces directamente cojo todo este material, botón derecho del ratón, copiar o control C, me vengo aquí, botón derecho del ratón y le digo pegar o control V. De tal forma que cada uno de los elementos, veis, está en su celda correspondiente y habré ahorrado muchísimo tiempo.